Hoy 19 de marzo la iglesia católica celebra la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. José es un personaje central de nuestra fe católica por designio divino, ya que Dios le concedió el privilegio y la bendición incomparable de estar al lado de María y de criar junto con ella a su propio hijo. En el plan de amor infinito, Dios le encomendó el trabajo más importante, la misión de ser cabeza de la Sagrada Familia. Asimismo, San José es el patrono de la iglesia universal y lo es también en particular de muchísimas comunidades religiosas, instituciones e incluso naciones. También es conocido como el patrono de la buena suerte, como se explicará más adelante. Una misión. Quiso Dios que el amor del corazón de José de Nazaret se volcara sobre María, a punto de elegirla como esposa. Ese amor que Dios inspiró se fue perfeccionando poco a poco a lo largo de su vida adulta, incluso en momentos difíciles, llenos de incertidumbre. Dice la Escritura que el ángel le habló a José, varón justo en sueño. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. La misión confiada a San José fue inmensa, capaz de debordar cualquier cálculo humano. Frente a ella, José respondió con valor y sencillez. No hizo aspavientos ni buscó reconocimientos. Muy por el contrario, confió en Dios y se puso manos a la obra. Le costó, hubo esfuerzos, sin duda, al mismo tiempo lo suyo no fue ocupar un lugar protagónico. Su puesto recuerda a lo contemplativo, razón por la cual se le conoce como el santo del silencio. Con todo, siempre llamará la atención, el contraste, entre todo lo que fue requerido y lo poco que aparece en el relato bíblico. No se conoce palabra que haya salido de su boca. Sabemos que los evangelios no recogen nada, eso sí. Quedan de manera prístina sus obras, su fe y su amor, las que influenciaron en Jesús y forjaron su carácter, las que cimentaron su santo matrimonio. Esposo y custodio Junto a Santa María, San José sufrió las vicisitudes que rodearon el nacimiento del Mesías. Basta recordar que la acompañó embarazada, a poco de dar a luz, con la angustia de que no los quisieran recibir en Belén, justo en aquella noche fría en la que nació el Salvador de los hombres. Basta contemplar el misterio por el que el Hijo de Dios, encomendado a sus cuidados, vino al mundo en un establo y a los pocos días fue llevado fuera del país rumbo a Egipto. Fue José quien tuvo que organizar la huida como si hubiera cometido un delito, luchando por pensar sólo en su objetivo, poner a Jesús a buen recaudo, lejos de la mano asesina de Herodes. Qué gozo debe haber sentido al ver cómo la providencia coronaba su esfuerzo, manteniendo a su familia a salvo.